Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. El Pentágono afirma que tiene ovnis estrellados, es decir, metamateriales, ha estado experimentando con ellos, lo ha hecho público gracias a una divulgación y libertad de información. Bien, esto lo vamos a escuchar por muchos medios y posiblemente encontremos información, pero yo os traigo toda la información, todas las fuentes, todos los documentos que lo avalan y la realidad de la situación. ¿Cómo empieza todo esto? Sabéis que hace muy poquito el expresidente Donald Trump dijo que se debería de informar de toda la información con referencia al fenómeno ovni al público. Y creo que nadie de nosotros va a pensar o creer que habrá una rueda de prensa y nos dirán de pi a pa, desde inicio hasta la actualidad, todo lo que ocurre. Esto no va así. ¿Cómo funciona esto? Hay gente, hay investigadores que se dedican a hacer solicitudes y la FOIA va divulgando la información. Y es justamente este caso. Estamos en la página web de un investigador. La página web, todos los enlaces os los dejaré en las descripciones o en el caso de Facebook os dejaré en un comentario para que vosotros descarguéis y podéis hacer todas las traducciones. Aquí la estrella es Anthony Bragaria, que realizó unas solicitudes, fueron rechazadas, demoradas. Hablamos de cosas del año 2017 y la gente estará pensando, ¿y por qué ahora no? Bien, porque están obligados a hacerlo, sí, pero porque también han habido amenazas a la hora de decir o me das la información o entramos a temas judiciales. Y efectivamente se han decidido a dar toda la información, o al menos parte de ella. Hablamos de 150 páginas que avalan esta realidad. ¿Os suena el caso Roswell? Hay mucha ocultación, ¿cierto? ¿Fue verdad? ¿No fue verdad? Bajo estas sospechas y esta información, uno, sabemos que tienen ovnis estrellados, dos, hay empresas subcontratas que se llaman, que están realizando estudios, y entre ellos está el famoso Robert Bigelow, de Bigelow Aerospace, que efectivamente está metido en el ajo. Las cosas como son. Es una persona que nos ha dado muchas pinceladas de esta realidad, diciendo que efectivamente él cree, no me extraña, tienes en tu almacén material, metamateriales, que hablaremos de ello. Y además, ahora estás ofreciendo un millón de dólares a quien te demuestre que hay vida después de la vida, ¿no? O vida después de la muerte, aunque no quiero decir esa palabra. Y así está el tema, ¿no? Bien, aquí tenemos toda la información. Nos explica la historia, ¿no? Qué sucedió, cuánto tardó, etc. Pero yo os quiero mostrar una investigación que yo he hecho aparte. Aquí la tenemos. Estamos en un documento, a través de Google, rehacéis las búsquedas y tenéis los documentos, los archivos, y vemos que es el log de la FOIA. Y aquí están todas las libertades o todas las solicitudes, mejor dicho, ¿no? Si nos vamos a la palabra técnica, que es Anthony Bragalia, observamos que el documento es el FOIA 0089-2018. Y dice así, solicitud de toda la información de los AATIP, que sería este programa de estudio de amenazas aeroespaciales. Básicamente, naves extraterrestres. Entonces, existe. Una cosa es encontrar este registro, y otra cosa muy diferente es tener los documentos. Veremos en diferentes medios una foto de baja calidad, y es lo que me ha hecho dudar, hasta llegar a la fuente. Una vez que estamos en la página web del susodicho, investigador, que ha conseguido todo esto y se merece un aplauso, y yo creo que se lo merece, tenemos todos los enlaces, ¿vale? Lo que sucede es que aquí se están mezclando varios conceptos. Se afirma que se ha estudiado y se está estudiando este material. Y observamos realmente que nos mezclan un poco la historia de Roswell, año 1947. Se encontró un material, estás viendo una fotografía de baja calidad, que se podría doblar, ¿no? Y volvía otra vez a su forma. Este material es algún tipo de material, metamaterial exactamente, que estaría en uno de estos ovnis. Y las prácticas, es decir, el modo de utilizar todo esto, abriría un gran abanico. No algo únicamente que se puede, pues, moldear y volvería otra vez a su forma, sino realmente el comportamiento, por ejemplo, de la luz que tiene este material, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a ir directamente a la solicitud del documento, aquí lo estamos viendo, recibido año 2017, el 27 de diciembre. Y aquí tenemos toda la información, es decir, lo que yo estoy pidiendo en este caso, este investigador, Anthony Bragalia, ¿no? Y esta es la contestación, señores. Este es el documento de calidad, que os voy a ampliar para que veáis. Son 148 páginas de documento en inglés. Os dejaré los enlaces para que vosotros hagáis vuestras investigaciones. Y aquí lo que os están diciendo es que efectivamente este material, que supuestamente lo está trabajando o lo lleva desarrollando desde hace más de 30 años, Bigelow, Robert Bigelow, o subcontratas, empresas de subcontratas, tienen diferentes prácticas, ¿no? Es decir, se puede utilizar para muchas cosas. Ahora os mostraré esto, pero quiero que veáis un pequeño análisis de la documentación, de básicamente las propiedades, las prácticas, etcétera, ¿no? ¿Esto es un gran avance? Sí, creo que es un gran avance y creo que falta poco para que nos digan la verdad. Pero siempre y cuando apretemos y estemos, pues, a favor de ello, ¿no? Porque por su parte no lo van a decir. Bien, aquí están los 150 folios de documentos. Vosotros podéis chafardear. Pero vayamos otra vez a la página donde nos está mezclando un poco la historia de este material. Y esto podemos ir a Google. La similitud, y digo similitud porque no cuadran las fechas, Roswell es en el 47, pero hablan sobre un material tipo el nitinol, ¿no? Que es una aleación de níquel y titanio. Y es un ejemplo muy conocido porque se puede doblar y volver otra vez, ¿no? Lo que te están diciendo aquí es que esto se empezó, pues, a desarrollar en el año 1945 y que no es hasta dentro de 30 años que se empezó, pues, a utilizar en temas prácticos, ¿no? Entonces, así que el material es muy parecido a lo que se encontró en Roswell en el 47 y es posible que los seres humanos ya tuviéramos un poquito, ¿no? de percepción hacia lo que ellos utilizan, ¿no? Aunque podría ser perfectamente una tapadera y realmente esta aleación y en sí todo esto fue a raíz de lo que se descubrió, este material del ovni estrellado, ¿no? Que tendremos muchos más, seguro. Simplemente esto pensad que es una pincelada de la información. Si volvemos a la página web del investigador que es el punto más interesante o te lees todos los documentos, te está diciendo que estos materiales van a tener un uso práctico en base en sí su composición y su comportamiento. Por ejemplo, se utiliza para ralentizar la luz o incluso hacer que la luz se detenga por completo lo que implica la capacidad de manipular la velocidad de la luz. Energía electromagnética que viaja a 186.000 millas por segundo. Imaginaros que a la práctica este material se puede utilizar para, pues, hacer o influenciar la velocidad de la luz, ¿no? Imaginaros, ¿no? Hacia dónde podría llevarnos en un futuro esta tecnología o este material encontrado. Puede inducir la invisibilidad manipulando la refracción, la reflectividad y aumentando la absorción de la luz. Hablamos de invisibilidad, aislamiento óptico y transparencia y hacer referencia a una tecnología de metal mirror. Señores, invisibilidad. Curiosamente, las naves extraterrestres, los ovnis, mucha gente aún se sigue pensando que es tecnología de algún país y aunque hipotéticamente lo que se ha visto fuera eso, esto se ha construido gracias a otras cosas. Es decir, realmente, tecnología extraterrestre. Y hablaríamos de eso. Este material podría llevarnos a la invisibilidad. Tiene la interesante capacidad de comprimir energía electromagnética. Cuestra una resonancia sintonizable, particular, que probablemente se determinó durante la fabricación. La fase, la resonancia sintonizable, se refiere a una vibración de gran amplitud de un pequeño estímulo. Una investigación muy reciente muestra potencial en el campo de las tecnologías de la recolección de energía o extracción de energía del medio ambiente para dispositivos electrónicos de baja potencia. Los documentos avalan esta realidad. Es decir, tenemos tecnología, metamateriales, una cosa que yo creo que se ha especulado muchísimo. La FOIA ha liberado esta información y creo que esto es un gran paso. Espero que os haya gustado este reporte y nos vemos en el siguiente videoprograma. ¡Me despido! Gracias por ver el video.